Hola chicos, hoy seguimos trabajando con Shai Shoi Kusama. Hoy les propongo que hagamos un collage. ¿Se acuerdan que les dije que era un collage? Era en un mismo trabajo poner un montón de elementos diferentes. Por ejemplo, un cartón. Ponemos un cartón y le vamos a pegar... Miren lo que hice. Agarré un conito del rollo de cocina, lo corté, y lo hice en forma de conito. Y lo vamos a pegar. Y así vamos a ir incorporando. Miren, con una tijera vamos a cortar y vamos a ir dándole forma y lo vamos a ir pegando con cinta. Así, que quede como un puentecito. Y le vamos a ir dando forma a diferentes elementos. Así, con más grandes, más chiquitos, le vamos a ir dando forma como uno de los últimos dibujos de las obras de arte de Shai Shoi. Y ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a agarrar pintura y vamos a pintar con distintos elementos que sean círculos. Y vamos a ir pintando con los círculos. Así. Y que queden lunares. Ahora les voy a ir mostrando. Y primero lo podemos pintar de muchos colores. Después, le podemos dar una base en blanco. Después le podemos hacer lunares de todos los colores que se nos ocurran. Y con todas las formas que querramos. Miren. Así. Estampando circulitos. Todos circulitos. Para hacer una obra como la de Shai Shoi. Podemos usar la parte de atrás de los pinceles. Miren. Yo les voy a mostrar la parte de atrás de un pincel. Con la parte de atrás hacemos puntitos más chiquititos. Yo ahora les voy a acercar para que vean. Miren. ¿Ven? Hacemos todos circulitos y con la punta hacemos puntitos más chiquitos. y yo los dejo con Shai Shoi mi pelo rojo y mis ojos achinados. Besitos y a trabajar. Chau, chau.